Muy buenas veces, estamos con más en The Night y al cuarto episodio... ¿Cuarto? Creo que sí, creo que sí, ¿no? De Shenmue 2 Y estamos en... Bueno, creo que esta zona se llamaba Aberdeen o algo así Si no me equivoco Bueno, este sitio en concreto no, exactamente este sitio no, este se llama Queen Street Bueno, pero la zona en sí creo que es Aberdeen o algo así, no sé El caso es que por aquí están los... Un, está el supuestamente el... No sé qué Heaven No sé qué del cielo, ¿eh? Del cielo, no sé cómo se llamaba Que es uno de los tíos que... De hecho vamos a mirar el diario para recordar Reign of Heavens y Dounin de los Cabezas Amarillas son rivales, vale Dounin y... Vayan en busca de Yuan Dazu Ah, pero Reign a lo mejor no es malo, puede ser A ver, es que me salta una notificación, a ver de quién ha sido Del bueno de Pablo, hombre, bienvenido Pablo Gracias por tu host Bienvenido sea usted Y bueno, pues nada, a buscar Aunque puedo preguntar a alguien A ver si saben dónde están los... Pues serán estos, a lo mejor Estos son los de la otra vez Cállate la boca, ¿no? Es normal No me hables mientras bebo, piérdete A ver, estaba claro que no iban a querer nada Gracias a vos por darme la bienvenida leyenda Oh my god Nah, esta gente no creo que sepa nada Voy a preguntar a alguien así joven Por aquí se mueven muchos mayores, ¿no? Voy a preguntar a este Voy a meter más para adentro Para estar más cerca del micrófono, por cierto ¿Qué hace con la mano? Vale Cualquier información sería de ayuda Hostia, no le interesa, ¿eh? No quiere ni hablar de Eren Lo que pasa... De lo que no me entera muy bien todavía Es si es malo o bueno ese Vale, a que va a ser por aquí A que va a ser por aquí Ah, es por aquí, claro ¿Quién demonios eres tú? Quédate y piérdete No tengo nada que decirte Vete Vale Es por aquí Si es que está el cartelito ahí Más claro imposible Para, este lugar... Bueno, no puedes pasar por aquí, básicamente Pero espérate Creo que había un sitio por donde colarme Creo que sí, ¿no? Me suena que había un sitio por donde colarme Ahí Vale, mira ¿No? Bueno, pero espérate Vale, hay escaleras aquí Pues seguramente por aquí Puedo colarme o algo ¿O qué? Bueno, parece que no ¿Y cómo me meto entonces por ahí? Porque es por ahí ¿A quién le puedo... Preguntar sobre eso? Y si le vuelvo a insistir A lo mejor se cabrea y se pelea conmigo El tío ese Lleva un bate, ¿eh? Un bate de baseball Voy a probar, ¿eh? A ver si... Conseguimos quitarlo de en medio o algo A ver si simplemente hablando con él Nada, me dice lo mismo Que me pire ¿Y esta puerta? Ah, esta no... No se puede ni seguir a interactuar con ella ¿Qué tal tu viernes, Ticker? Pues bien Con el Shenmue Si estoy jugando al Shenmue, pues... Jugar al Shenmue significa estar bien Bueno, me mola el juego bastante ¿A quién le puedo preguntar? A los de las apuestas, no Por ejemplo Y si le pregunto a este Vale, son un puñado de chicos podridos Vale, ese es el jefecillo, parece Que lo mismo no está ahí Y puedo hablar con él A lo mejor ¿Será este que es muy llamativo? Bueno, no creo, ¿no? O sí Nada, que va con la forma que habla Ah, vale, la entrada Es un lugar Es por ahí O sea, si es que el caso El caso es que sabemos dónde es Pero no sabemos cómo se entra A lo mejor al tener esta información Ya podemos pasar Vamos a probar Creo que sí, ¿eh? Ah, sí, está escrito ahí Joder Ren está aquí ¿Quién es tú? Este lugar no es para extraños Vete antes de que te haga daño Vale Eh, busca una forma de entrar ¿Tiene que ser por aquí? A lo mejor ahora sí se ha activado La forma esta de entrar por aquí ¿Qué? ¿Por qué está esto roto? ¿Por qué está esto como roto? No, pero igualmente por aquí no se puede ¿Y si rodeo por el otro lado? ¿Por la derecha? Pues por la puerta esta está claro que no Voy a tirar por la derecha A ver si hay un hueco o lo que sea Por aquí imposible Y esto no es Esto no es Esto es un Una casa de apuestas Uno de apuestas Un De empeños que diga No, tiene que ser por allí a la fuerza No queda otra Esto no es nada ¿No? ¿De qué forma podemos entrar ahí? Vamos a preguntarle a estos tíos Que parecen Parecen sospechosos Uy, tengo puesto el sonido Lo estabais escuchando doble, ¿no? Al juego Vale, que no sabe Cómo entrar al sitio Ah, que pregunte a uno de ellos Que pregunte directamente A uno de ellos Bueno, a lo mejor me dice Lo que necesito para entrar Tiene que haber más Imagino que tendrán Camiseta de color rojo Tiene que haber más Como ese Así que vamos a buscar No pueden estar Todos ahí metidos Dentro Aquí por lo pronto No ¿No? Nada, no creo que sea Se tiene que Yo creo que se tiene Se tiene que notar Que son Que son de esa De esa banda Estarán a lo mejor En la zona de trabajo Vamos a probar Vamos a probar por ahí No debería hacer esto Pero bueno Voy a intentar Ganar dinero aquí Es que me quedé Super mal de dinero Ayer Ah, que no tengo nada No tengo nada de dinero Pensaba que tenía algo Me lo gasté todo Bueno, y se le pregunta al policía A lo mejor sabe Donde se meten Lo sabía Lo sabía A que será el sitio Ese donde me metí La otra vez Que estaban esos Como reunidos Caso es que dice Que se suelen reunir En un lugar de apuestas Y ese lugar de apuestas es Que por cierto Puedo hablar con ese Para Voy a ganar un poco De dinero Yo creo que lo necesito Uy, no puedo Tengo que hablar Directamente con el Con el jefecito Supongo Bueno, el caso es que El sitio ese Creo que es por aquí ¿No? Bueno Uy, no, no, no No me suena que Que tuviese que girar Creo que era una escalera Recta Blue sky No creo que sea aquí ¿No? Esta parece gente De bien Esto no es Y esta puerta Esto es el baño Creo Ah, puedo poner música Aquí Uy, ¿estará la música Del juego Del primero? No, no Paso de pagar No, no, no No voy a pagar Pero Me da a mí Que estará La banda sonora Del uno A lo mejor ahí A ver Dónde estaban Las escaleras Esas Que llevaban Al lugar ese De las apuestas A ver Por aquí Por ahí no puedo pasar Imagino que están Trabajando con máquinas Por ahí Se entiende Vale Esas escaleras No son ¿Dónde están Las otras? Ah, no Creo que era Este sitio Creo, eh Creo que era esto, eh Sí Aquí es, eh Si no me equivoco Es aquí donde están Los heavens Vamos a ver Si estoy en lo cierto A ver Pinta tienen Uy Pero no puedo hablar Con ellos No sé si puedo hablar Con Con este Que pruebe el juego Una vez Y entonces Hablará conmigo Que no puedo jugar Sin dinero Lo mismo Necesito jugar, eh Lo mismo Necesito jugar Voy a preguntar De todas maneras Saliendo aquí Fuera A ver si efectivamente Este es el sitio Donde están Los tíos estos Aunque lo raro Es que no he visto Ninguna ropa así peculiar Como de una banda Ni nada Que me vaya Que me vaya Me iba a llevar Al sitio No, de hecho Me está llevando Al sitio De las apuestas Pero si ni siquiera Le he dicho Que sí Los heavens ¿Habéis visto ¿Habéis visto ¿Habéis visto No tiene No tiene ni idea No, pero es ahí Tiene que ser ahí, eh Así que vamos a Vamos a intentar Conseguir un poquillo De dinero ¿Y este sitio ¿Qué es? Uy, espérate Uy, a ver si me voy a colar En el sitio ese Sin querer Uy, este sitio Parece misterioso O sea, que me he colado Sin necesidad de Espérate, espérate 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 que lo mismo Me he colado En el sitio Esta música Nada Un ascensor Y está Está roto Aquí no hay nada Pues ya está Pues ya que estamos aquí Voy a hacer eso Vamos a hacer el trabajillo ese Que da bastante dinero Encima si lo hacemos bien Podemos ganar hasta Máximo yo creo que 100 Podemos ganar Voy a preguntar a este Sobre el sitio ese Otro que me lleva Sin decirle nada No, el caso es que es allí Si me están llevando y todo Sin yo decir nada A ver, ¿dónde está el jefe? Es este, creo, ¿no? Vale, sí Ah, trabajar para mí Ah, pues se viene Se viene el minijuego El famoso minijuego De los gritos Pues trabajamos en un sitio Diferente esta vez Sí Vamos a escuchar Los gritos con eco Esta vez Ah, sí Ya me lo sé Ah, ya me lo sé Ya me lo sé Espérete Hostia, pues empezamos bien Empezamos bien Y eso que hoy me salen Las flechas y todo Se me ha caído Dos veces En serio La primera caja Y se me ha caído Se me ha caído dos veces ya Voy a intentar que no se me caigan más Va a ser difícil Pero bueno Al menos con que me lleve Con que me lleve 50 Estará bien Venga No me cuentes historias No me cuentes historias Me liaba menos cuando me salió Cuando me pasó el bus Que no se veían las flechas Ah, se me está dando peor Por algún motivo Pero bueno Esta caja la hemos hecho bien Ya van 20 dólares Por cada caja son 10 Se pierde un montón de tiempo Cuando te equivocas Casi me lo lia Vale La he caído ya tres veces Bueno, llevamos 30 dólares de esos Tenemos 47 ahora mismo Venga Y empezamos con Empezamos con los movimientos rápidos ya Me pone nervioso No he dicho que sea tan difícil Porque sí Es muy difícil no es Lo que pasa es que como te equivocas Es eso Que pierdes mucho tiempo Llevamos cuántas cajas 4, ¿no? O 5 Vale, llevamos 4 Tenemos 57 ya Yo con eso ya estoy contento Ya podemos hacer apuestas Y eso Lo he hecho tres veces, ¿eh? ¿Por qué es este baile, por favor? Uf No sé cómo me ha contado esa, ¿eh? Lo he hecho fatal No le he dado bien Me la he contado como buena Vale, llevo 67 ya Vale, no lo estoy haciendo mal, ¿eh? Del todo Al final Dice Somos un buen par, ¿no? Venga Esta va a ser difícil Ya lo verás Empezamos ya Pero como 4 veces ¿Qué me estás contando? 4 veces ¿Es necesario eso? Qué absurdo En serio Se tarda demasiado Se tarda demasiado No me gustan los minijugos del Shenmue 2, ¿eh? Pierde mucho tiempo Si al menos me dice un aumento De sueldo o algo Bueno, 77 No está mal No está mal, no está mal Al menos ya podemos apostar Y todo en el sitio ese Y también haré lo del pulso, ¿eh? Quiero hacer también lo del pulso Que ahí se gana dinero rápido Lo que pasa es que ayer estaba muy cansado Lo hice muchas veces Y ya es que no podía hacer el pulso Se me ha bugueado lo del dinero Se me ha bugueado Se me ha bugueado lo del dinero, sí Se me bugueó lo del dinero Pues mira, hacemos una cosa Espero que funcione Hago así, cargo otra vez y ya está Como carga rápido Me da igual Vale, arreglado, menos mal Ok Juguemos a esto Hasta que no juguemos No me va a hablar, parece Lo que pasa es que no voy a saber Cómo jugar Si fuese el Blackjack Pues bueno Es el único juego de cartas que sé Reglas Iba a jugar directamente Sin saber lo que es Se llama Grando o Pequeño Vale, la apuesta que quieras No me entera No me he enterado Vamos a jugar Pero es que no me he enterado Hostia, solo puedo apostar 50 Que me estás contando Pues ya está, 50 Gana o pierda Gana o pierda igualmente Vale Pero me vas a hablar ahora, ¿no? Ahora que he jugado, ¿no? Vale, menos mal Eh, los Heavens En el número 8 están Y Yoga está Pierdiendo tiempo aquí Después de las 7 se reúnen Shooter no sé lo que es Supongo que se lo ha tejado O algo así Bueno, que tiene Que tiene que poner el número 8 Y ya está Tampoco creo que sea tan difícil No es tan enorme el sitio este Ok Miramos para la derecha ahora Bueno, es que no se puede tirar A otro sitio Ahora que me di cuenta Vale, aquí está el 10 9 Y el 8 ya está Simplemente tiene una puerta roja Esto me gusta Que podamos esperar Lo que pasa es que tendría que salir Tendría que haber un fundido a negro Al esperar No que parece que soy un robot Aquí esperando ¿No ves? Se queda raro, pero bueno Vale, cinemática Vamos a ver Me recuerda esto al 1, por cierto Aparecerán en motos y esas cosas o qué Ah no, entramos directamente ¿No vienen? Están dentro ya Spawnean dentro Esa hora Bueno, tienen mala pinta estos, eh Tienen pinta de pelea esto, eh ¿Qué quieres? ¿Soy miembro de los Heavens? ¿Qué? ¿Qué pasa con eso? Busco a un hombre llamado Ren ¿Puedo verle? Este chico debe estar bromeando Busco a Ren Dejadme verle Ni siquiera sabe cómo ser educado No te atrevas a mencionar a nuestro jefe Te enseñaremos Pues venga, se viene pelea Con todos estos Pues nada Vale 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 Ese va afuera Ese también va afuera Vale Buenísima Buenísimo Esquive Buenísimo Esquive Vale Buenísima Pues por eso eran tantos Porque Vale, vale Porque eran flojites Eran flojetes Maldición Los maleantes siempre Están despeinados, eh Vea cómo le levanta Ayúdame Quiero ver a Ren Vale O sea, es más jóvenes que él, ¿no? ¿O qué? Por aquí Estos son los típicos Los que están en el grado más bajo de la banda Seguro Vale, pues al final entramos por aquí Dime que tenemos que pegarle a este, por favor Vale ¿Quién es él? Se llama Pisto Tiene cosas Bueno, tiene algo que Cosas que hacer con Ren Vale Pasad Asuntos Que tiene asuntos con Ren Básicamente Me apetecía pegarle a este, eh Pero bueno Ojalá en algún momento Tenga que pegarle Me la van a liar, ¿verdad? Voy a prepararme por si sale Quick Time Event Bueno Si estos son los de la otra vez Ah, este es Ren No le pegué a este O se quedó mirando Ahora no recuerdo, eh De cuánta gente, ¿no? Hostia Tenemos que aguantar oleadas Tiene toda la pinta, eh Vaya que sí Mientras pone el otro música O es una boss fight Una trampa Vale, boss fight ¿O qué? Hostia Son más duros estos, parece Buenísima La velocidad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy ganando yo, ¿no? ¿Me han ganado? Ah, simplemente como que pasa el tiempo Se supone que sigo peleando O algo así Entiendo yo, ¿no? Casi salto a la cinemática Me ha faltado nada Pensaba que se había reiniciado La cinemática o algo Ah, mira el niño Ah, que me está atendiendo el niño Vale, se supone que tenía que pasar esto Por lo que veo Pues lo estaba haciendo bien Estaba ganando yo ¿Estás bien? Eso no ha sido muy inteligente Estaba buscando Uno, estoy buscando a Ren ¿Qué? Uno ¿Qué? ¿Dónde estamos? En casa Fuera de las aguas De Beverly Hills No sé qué No debería moverte todavía Relájate y pasa la noche aquí Sí, gracias Pues no se viene la Westfire todavía Parece que queda más de lo que pensaba La ciudad se ve horrible Obviamente Bueno, el siguiente día Uy, cinemática importante parece Pues el lago está demasiado bien hecha Cinemática importante parece Cómo mola este tema ¿Esto qué son? ¿Como barcos pesqueros? ¿O son como casas? ¿Qué se supone que es esto? ¿Son barcos pesqueros, no? Oh, si es que tiene una cocina y todo No sé muy bien lo que es Parece en casa No, algo raro ¿Ya estás de pie? Ya voy a encontrar a Ren ¿Te imaginas que acaba el juego aquí? Entonces Toma esto Lleva esto contigo ¿Qué es? Bueno, es un mechero Solo los miembros de los Heaven Llevan este mechero Enséñalo en la verja Vale, que dejarán pasar Soy bien conocido No necesito eso Vale Los Heavens no conocen este lugar Gracias O sea, ¿puedo ir al barco a descansar? Entiendo Ok Vale, ya podemos pasar por ahí Cuando queramos Pero un poco raro Aunque por mucho que lleve eso Sigue siendo la misma persona Me la van a querer liar igualmente O sea, ¿desde siempre podía andar por aquí? Este sitio es la primera vez que lo piso No sé dónde estoy En la zona de trabajo Vale Eh, tú ¿Me estás hablando a mí? ¿Qué haces por aquí? Busco a Ren ¿Qué? ¿Qué quieres de Ren? No te incumbe Tu bastardo La única persona con la que necesito hablar Es Ren No pierdas No me hagas perder el tiempo No te metas conmigo Ah, me toca pelear Joder Uy, qué buena esa, ¿no? Porque estoy como en primera persona Una primera persona rara Vale, ven aquí No Ven aquí Buenísima Vale, voy a tener como que ir avanzando Por eso es la primera persona, ¿o qué? O ha sido un bug De cámara Tiene pinta de bug La verdad ¿Dónde está Ren? No sé No miento Somos los más bajos en la banda Entonces, ¿quién lo sabe? Probablemente Cool Z Sí, el tío ese grande con la de esa Con las gafas de sol Hablen y ese no es Ren Es un jefecillo, digamos Es un jefecillo El Cool Z El del equipo de música Tú Hostia Cada vez que me vayan a ver Algunos de estos Me van a querer reventar a hostias Son súper Es lo que he dicho antes Son de rangos bajos Digamos Te crees muy duro Algo así quiere decir eso Pues voy a tirar por donde haya gente De esta A ver, por ejemplo Por aquí Cada vez que me encuentre A un grupullo Esto es como el Pokémon Estoy jugando al Pokémon Mira No entiendo la cámara Esta Vale No entiendo la cámara No sé por qué Es muy incómoda Muérete Básicamente Literalmente Es cállete muerto Vale Es Vale Es un grupillo Es un interesante ¿Quién te crees que eres? Quiero ver a Cool Z ¿Eres estúpido o algo? ¿Qué? ¿Sabes dónde estamos? Eh, está fuera de liga Tonto O algo así Hay algo que quiero preguntarle a Cool Z ¿Qué? Dime ¿Está aquí? No me tomes el pelo Tonto Vale Madre Madre Qué hostia Vale Se ni siquiera me estaba pegando Y le he metido una paliza Qué buena, ¿no? A los dos a la vez Menudo combo Vale, ahora sí me van a decir dónde está, ¿no? Estos parecían un poquito más altillos En la banda A lo mejor Con esta Cool Z Vale Tengo un mapa En mi bolsillo Cógelo Vale Tengo la zona esta ahora Scrap hip No sé lo que significa eso Scrap Me suena a chatarra Aquí se escucha música, ¿eh? Mierda Si te sabes los combos El combate tiene que molar más, ¿eh? Pero es que paso de... Paso Se escuchaba música por aquí Y seguramente la música es del tío ese Vale Aquí está Míralo Míralo Obviamente el equipo de música tiene que ser rojo Lógicamente Si va a llevar una paliza Se cree chulo o algo ¿Qué quieres? El otro sigue bailando, jefecillo No es de tu incumbencia De nuevo No te importa Ya para la música y todo ¿Dónde está Ren? ¿Qué? ¿Tienes algo de dinero? ¿Dónde puedo encontrarle? Si quieres verlo Traes 500 dólares ¿500? Ren solo Se reúne con la gente Que da donaciones En serio No, 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 no ¿Estás de coña? ¿Estás de coña? No, no, no Quiero pegarles unas hostias ¿Tienes el dinero ya? No, todavía no Ey, ¿qué está pasando? Ve y consigue dinero Solo entonces hablaremos Si no No te podemos llevar al jefe ¿En serio? Y lo acepta Sin más Quiero daros de hostias Quiero darles de hostias No quiero pagarles 500 dólares ¿Qué me estás contando? Buenas, Tiago Y le habla educadamente y todo Tengo que conseguir 500 dólares ¿Qué me estás contando? Increíble Uy, ¿esto? Eh, ¿podemos conseguir el dinero aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero reventarle a hostias No puedo participar Ah, vale Sí puedo, creo Dime que puedo conseguir el dinero aquí El último hombre salvaje de la tierra Nivel 1 No, vale No puede hablar Pero vivir en los salvajes Lo ha hecho muy duro No sé qué, no sé cuánto Es tan duro como una roca No puedes sentir el dolor ¿Alguien quiere retarle? O sea, esto mola, eh No peleará de vuelta Puedes golpearle lo fuerte que quieras 5 intentos Y si sientes dolor Una vez Ganas Si ganas Te llevas 10 dólares Pero si fallas Me deberás 10 dólares Alguien suficientemente fuerte para Vale Creo que ya sé Cómo funciona esto Yo lo haré Te ves fuerte Buena suerte Seguramente con el Eso del circulito Tendré que darle En un momento justo O algo así Exactamente Vale Tranquilo, hermano Eres algo, chico No sé qué Qué joven ¿Cómo? Quiere que vayas a su villa Para conocer a su hermana A su joven hermana Creo que paso Bueno Te vemos de Uno, nos vemos Básicamente Quiero más dinero No puedo ganar No puedo más 5 intentos Si si sientes Vale, esto es lo mismo Seguramente me llevaré más dinero Venga Venga De vuelta a ganar A la tercera Voy a hacer el combo De las tres patadas Definitivamente le has hecho daño Toma Me ha dado 20, ¿sí? El problema es que, claro Si quiero hacerlo bien esto Me tengo que saber los combos Y no me lo sé Voy a hacerle el combo De tres patadas Ahora La tercera patada Creo que hace Daño extra O algo así Vale, igualmente le he ganado Menos mal Menos mal Para la siguiente En el nivel 4 Quiero ver Si estoy apostando dinero Simplemente me dan dinero Sin más Si no tengo que apostar Creo que sí, ¿no? Si apuesto, ¿no? Voy a verlo eso Voy a leerlo bien ahora Si ganas Te llevas 40 Pero si pierdes Me debes 40 Hostia Eso no me ha gustado Última vez que lo hacemos Porque esto Llegará un momento Que no podamos No puedo mirar el Me cago en la hostia Hemos perdido Hemos perdido 40 ¿Qué le pasa en la cara? Hemos perdido 40 Me cago en la hostia Bueno, a ver Seguimos teniendo ¿Para qué quieres 500 dólares? Para Que me dejen conocer a Ren A uno que nos va a dar En principio Información importante Pues nada Nos vamos de aquí No sé por dónde se sale Imagino que es por aquí Voy a hacer lo del pulso Que parece más Más posible de hacer Voy a probar A ver si puedo ganar La S Que me costó tanto La otra vez Lo que pasa es que No sé cuánto tenía que apostar Eso es un problema Bueno, creo que era por aquí Había en tres sitios Para hacer Pulsos Supongo que en el primero Todavía tengo margen Para ganar dinero Vale Se viene Vamos a ver Venga Son 40 Lo que voy a apostar Si pierdo Pierdo Todo el dinero Que tengo Empezamos bien Me cago la hostia Vale 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 Se puede hacer 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 Vamos He ganado ya He ganado ya Lo que me dices No puedo No puedo No puedo No puedo Pero si Ya está Casi tocando Vamos Vamos No puedo No puedo No tiene sentido esto No tiene sentido Que me estás contando No puedo ganarle No puedo ganarle Que me estás contando No puedo No puedo No puedo No puedo darle Más rápido A ver A ver A ver A ver A ver A ver Lo estoy haciendo De otra manera Ahora No puedo Me cago, le he ganado A tomar por culo Madre mía, tengo el pulso acelerado y todo Y le tienes que ganar una quinta vez Una mierda, es imposible la quinta vez Es imposible la quinta vez No, 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 no Ni loco, ni loco, ni loco, ni loco, ni loco Qué locura Y se pone más difícil No hay una persona que pueda darle tan rápido, es imposible Literalmente imposible No hay nadie que pueda darle tan rápido Vale, este 20 Este va a ser más fácil Y lo mismo es hasta más flojo y todo Práate que descanse un poquillo el brazo Que necesito el dinero, obviamente Y no hay sitio donde ganar el dinero más rápido, creo yo Si hubiese un sitio donde hacer peleas Sin más Uff Ya me ha bajado el pulso, pero madre mía Por un momento como me había puesto Pues estaba tirando con lo que no podía Con lo que no tenía ya No tenía fuerzas y seguía tirando No lo vamos a hacer más veces Esto es la última A no ser que sea muy fácil este Bueno, esto ya lo sabemos Saltamos esto Vale, vale, vale Es fácil, este es fácil Este es muy fácil Buah, este es facilísimo Bueno, qué diferencia Logro de bloqueado Ah, vale Venga, 30 Me atrevo a los 30 40 paso, eh Cuanto más alta es la apuesta Más se viene arriba Básicamente, ha dicho En la siguiente también puedo La cuarta será igual de difícil Que el otro, seguro Hostia, hostia, hostia Sí, ese Se pone Este puedo, este puedo El cuarto es igual de difícil Que el otro Vale No, 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 no Que aquí ya sabemos lo que pasa No, no, no Hoy estamos yendo súper bien, eh Hoy estamos yendo súper bien Realmente Y creo que había otro Al que le podemos sacar otros Otros 50 ¿Cómo? No puedo volver A la zona del principio Creo que hay otro Me suena que había un tercer De estos de pulsos Pero no sé dónde Aquí a lo mejor Vale, sí Pues venga Pues venga, vamos a sacarle 50 a este También Ah, 40 ¿Cómo que 40? Eh, no No, no, no Si pide 40 Directamente Paso Me imagino Lo difícil que tiene que ser Me imagino Si piden directamente 40 Me imagino Lo difícil que tiene que ser Este tío, eh Paso, 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 paso ¿Cómo pelea del tejado? Por favor Dime que puedo apostar Dime que puedo apostar dinero Peleando Hostia Esto es de pulsos Solo Lo que me faltaba ¿Y dónde está la pelea? ¿Dónde está la pelea? Yo creía que aquí había pelea Que vende mecheros este O sea, es solo de pulsos Esto ¿Es un lugar esto de pulsos? Sí, puedes tener un combate Mira ¿Ves esos tres tíos? Vale Coge tu oponente Más flojo parece este Digo yo ¿Quieres jugar contra mí? Madre mía, qué cara tiene este, ¿no? 30 la apuesta Madre mía Van alto Es esto ya, eh ¿Qué le pasa en la cara? Bien, me estaba aburriendo ¿Cuál es tu nombre? Ryo Hazuki ¿De dónde eres? De Japón Esta es una buena forma De gastar mi tiempo Bueno, de pasar mi tiempo Eh ¿Será más difícil esto o qué? Parece como una pelea justa Gracias No seas tan amistoso Casi me la hace, eh Mierda Casi me la hace Nada más empezar, eh He tardado mucho en darle Uy, 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 uy Espérate, espérate Vale, vale, vale Hostia, es tan difícil Como D40 este Paso, 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 paso Es como el D40 este, eh Me va a dar un puto infarto al final Paso ya, paso ya, eh No, 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 no Esta vez 40 No, 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 no Me va a dar un puto infarto No, no, no Ya está, me voy de aquí Suficientes combates he ganado Yo lo veo Lo veo muy bien Lo que he hecho, creo yo, eh Vámonos ya de aquí Se acabó ¿Y este? ¿Qué hace este aquí sentado? Bueno, da igual Suficientes combates he ganado Creo yo Yo creo que lo he hecho súper bien ¿No? Por favor, decidme que lo he hecho súper bien Por favor No necesito Que casi me muero En serio Pedía La apuesta era 30 Pero ha sido tan difícil Como el de 40 de antes, eh Porque incluso dándole así Dándole así Lo hago más rápido que con el pulgar Dándole así Me ha costado Me ha costado bastante, eh Pues yo que sé No me queda otra que ir al sitio este a trabajar Supongo Gracias, Thiago Gracias Vamos a trabajar aquí Y ya está Es donde más posible veo él ganar dinero Venga Joder, que sí he sufrido Me cago la hostia Y lo que nos queda todavía Hasta conseguir el dinero Venga Venga Soltamos esto Mira Esto es lo que te gusta Thiago Ya me lo sé Ya me lo sé Ya me lo sé Es que es donde más dinero podemos ganar Podemos irnos Podemos hacer apuestas Pero es que no No me fío Paso de hacer las apuestas Lo mismo Lo mismo tengo suerte Y hago apuestas Y gano un montón de dinero O lo mismo lo pierdo todo Así que paso 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 completamente Aquí puedo conseguir Si lo hago bien 60 Fácilmente 70 Me va a llevar un ratillo Pero bueno No habrá un sitio mejor Donde ganar al dinero Que por cierto Se le puede dar con Con el D-pad Lo mismo me es más fácil Con el D-pad O sea Con las flechitas En vez de con la palanca Molaría eso Que me diese Algún aumento De sueldo O algo así Molaría El mismo se viene Los dobles Vale Vale Me es más fácil así Es más fácil así Vale Va como por niveles Cada palé Es un nivel más En el tercero Me puede decir Que lo haga tres veces Y en el cuarto Cuatro veces Incluso creo Bueno En el tercero Creo que me lo ha Llego a decir cuatro veces Eso en el directo De ayer No me pasó Es lo que he jugado Hoy Sí Es más fácil darle Sí Venga 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 Lo mismo Si acabas Si coges Todas las cajas Te dan un extra O algo así Por conseguirlo Tendría todo Todo el sentido Lo mismo Te dan Te dan 200 O alguna locura Así La verdad Que estaría Bastante bien Ahora cuidado Es que con lo que me hago Con lo que me hago Un lío Es cuando lo dice Cuando lo dice Cuatro veces No me entero Muy bien No me entero Muy bien De las veces Que le doy Venga Llevo un buen dinero Ya Pero es que es poco Si Si Puedes conseguirlo Más rápido Pero es que no Le da cinco veces Te has dado cuenta No cuatro veces Me lo ha dicho Y le tengo que dar Cuatro veces Al botón Joder No sé cómo se pasan Me da tiempo A poner la caja esta Bien ¿Cuánto he ganado entonces? De momento Ya se acabó el tiempo Son seis cajas Pero creo que he hecho más Creo que te dan más dinero O algo así ¿Cuánto dinero me das? Ah, 60 Necesito 500 Joder Venga Bebo agua Que estoy cansado de trabajar Venga Eh, cinemática What? Oh, Ryo Te estaba esperando ¿A mí? He escuchado que estás peleando O con Ren Quiero conseguir un poco De información De él Me gustaría ayudar Pero puede que vengan A por mí Si hago eso Así que pensé En enseñarte un movimiento ¿Enseñarte un movimiento? Es mi mejor movimiento Se llama Brawling Uppercut De la red De la red Un buen golpe Con esto Me sentiría bien Si lo hicieses ¿Quieres aprender Este movimiento? Hombre Supongo que sí Hombre Lo que más me gustaría Es que me diese dinero Pero bueno Primero te enseñaré A moverte O sea que Todo el mundo sabe Pelear aquí o qué Esto me sirve Para el El otro tío Esto me sirve Para el otro tío Para las apuestas También Lo que más me sirve Ah, pensaba que te lo había dicho. Vale, tengo que dárselo una vez. A ver. No me entero. Vale, así. No me entero. Pero no me puedes enseñar los botones, en serio. Sí, explícate. Porque no me estoy enterando. Vale. Vale. Era bastante más fácil. Ok. ¿Cómo? ¿Por qué lo he hecho antes y ahora, no? ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, pues, bueno. ¡Suscríbete! ¡No es cierto! Es muy raro. Si pudiese practicar en algún sitio Me imagino que No, no quiero Bueno, sí, sí, quiero practicar Una vez más Venga A ver si sé hacerlo Vale Creo que sé cómo se hace Creo que sé cómo se hace Es que me interesa para el tiaco ese Para hacerle polvo Ahí puedo ganar mucho dinero, eh Tiene pinta de que ese ataque hace mucho daño No dejes que Ren te Te dé una paliza Vale, pues Pues puede estar esto bastante bien, eh Puede estar esto bastante bien, eh Ahora, pues Queda ver dónde estaba El tiaco ese Bueno, creo que sí sé dónde es Con esto en principio Debería poder ganarle fácilmente O sea, es para atrás Y a la vez que le di el segundo para atrás Tengo que darle el puñetazo Las dos cosas a la vez Para atrás Para atrás puñetazo Junto Venga Lo mismo es Mi salvación, eso, eh Enfrentarme al tío ese Usando ese ataque Vale, por aquí es, ¿no? Vale, sí Creo que estoy dando mucha vuelta Pero bueno Ey Si quieres pasar Enséñame Enséñame la señal Aquí Vale, pasa Buenas, Yoshi ¿Se escucha a mi gato roncar? No sé si se llega a escuchar Supongo que no Ah, lo suyo es que no se escuche Si se escucha Es que el micrófono me está fallando ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí es Venga A ver si me sale Con una vez que la cague No lo hago más veces, eh Ya me lo sé Ya me sé la historia No me cuentes tonterías Yo tengo un retaboz No lo oigo, ok Ok, ok Vale, tienen a los extranjeros Como bestias en este juego Venga En serio no puedo saltarme esto Venga Vamos a ver Creo que sé Creo que sé Cómo se hace Voy a acercar No le puedo dar No le llegó a dar No, 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 no Vale, muévete para allá Muévete para allá Vale, esa es la clave Creo Lo pongo por aquí Entonces Le he cagado No responde bien esto No, no responde bien No, no, no No lo voy a hacer más Igualmente creo que Solo he perdido 20, ¿no? He perdido 30 Era 30 la apuesta Mira, yo me quiero pegar un tiro, eh Tenemos que ganar 500 Tenemos que conseguir 500 Tenemos que conseguir 500 dólares Es lo que dije Es lo malo que tiene este juego Que alarga el juego De una forma súper artificial, eh Está alargado de forma súper artificial Voy a mirar un momento A ver cómo se puede ganar dinero Más rápido A ver si soy capaz 100 mueve de 2 Money Vale A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Vale Sí Puedo hacer esto Puedo hacer esto Es un poco sucio Pero sí que lo puedo hacer Este movimiento para un enemigo Que se mueva No que esté quieto Ya, pero es que es un movimiento fuerte Y solo tengo 5 golpes Para darle Si no le doy Suficientemente fuerte Con esos golpes Pierdo la apuesta Tengo que quitarle toda la vida En 5 golpes solo Me parece que con un golpe Como ese le quito la mitad de la vida Solo Pensaba que le quitaría Que le quitaría más Toca de Iker El hacker de 100 mueves Lo que voy a hacer es Me voy a ir al sitio este De las apuestas De la zona esta De trabajo Voy a guardar Y voy a apostar Que me sale mal Pues cargo la partida La culpa es del juego A mí no me miréis La culpa es del juego Por alargarse De forma Innecesaria A mí no me miréis Uff Taker La D la cambiadas por una T Siempre hubo confusión con eso Taker Taker The Undertaker Que bajo has caído No, no, no Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira cómo voy a guardar Mira cómo voy a guardar Mira, mira, mira Mira cómo voy a guardar Por favor Observa Ah, por culo Es que no me queda otra Si no me voy a tirar aquí 50 años Venga ¿Cuánto vas a apostar? Uy Mierda Se puede apostar 150 Ojo, eh Y esto va a suerte Sin más O sea, podemos ganar El dinero muy fácil aquí, eh Vamos a apostar lo máximo Obviamente Aquí simplemente Lo único que tienes que hacer Es darle un botón No tienes que hacer más Dale todo si puedes Claro, sí Claro Como puedo resetear Pues Pues venga Ahí están los 150 Y Pequeño Pierdes ¿Quieres intentar otra vez? Intentamos otra vez Venga Ah, no tengo dinero Como que no tengo dinero Vale, es que claro Los mínimos son 50 Hostia ¿Habéis visto las manos Del de atrás? Uy, no puedo cargar la partida Me tengo que salir No pasa nada No pasa nada Por suerte Es súper rápido esto Por suerte Es súper rápido esto Venga Eh Dale todo si puedes Resetar Lo he leído En mi época Era resetear la consola Hostia O sea que Ya sabes Cómo va el juego este, ¿no? O sea Reiniciabas la consola Directamente En serio Hostia Eso tardaba más, ¿eh? Venga 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 Bueno, no este juego Sino otros juegos Para hacer esos trucos Ya Es que es O sea que Tengas que ganar dinero De esta forma En el juego Es absurdo En serio Es lo peor del juego, ¿eh? La historia Y eso Las partes de pelea Y los quick time events Y demás Eso me mola Pero es que El resto Es que no tiene sentido, ¿eh? El resto No tiene sentido Es alargar el juego De forma Absurda Pero bueno Ya sabemos el truco Pues la toma por culo ¿Qué quieres que te diga? Pues un juego Hace más De 15 años No sé si queda Se queda obsoleto No sé No sé a qué te refieres Exactamente Venga ¿Cómo va esto? El tiempo que salió este juego Era la bomba Pero ahora Con los nuevos que han salido Ya no A ver si Sigue siendo la bomba Tienes que Pensar en el tiempo En el que salió No tienes que compararlo Con los de ahora Obviamente Lo único que puedes comparar Con los de ahora Es la historia Sin más El lore No puedes comparar Otra cosa El Ocarina of Time También pierde Frente a todos los juegos Ahora Pero con la historia Pues gana Pero si tienes En cuenta Bueno El juego este Sigue siendo entretenido Y el Ocarina of Time Mucho más Porque es mejor Que este Obviamente Para su tiempo Incluso estaba mejor Que este Para su tiempo No sé si me Si me explico O sea Para el tiempo Del Del Shenmue 2 Eh Estaba mejor El Ocarina of Time Para su tiempo No sé No sé si me estoy explicando Vale Ahora sí ¿No? ¿O qué? Hemos ganado ¿No? ¿Cómo? No entiendo No entiendo No entiendo Creo que tengo que sacar Tres iguales Me parece que tengo que sacar Tres iguales O me voy a morir aquí Me voy a morir aquí Básicamente No puedo Es imposible ganar aquí No lo entiendo Dale otra vez La regla Bueno no Si da igual Si es que es aleatorio No tiene sentido leerlo Venga Lo siento por eso ¿Estaré haciendo algo Algo mal? Que no le veo No le veo sentido En serio ¿Eh? Pierde siempre Este ya no va por suerte Ni siquiera A ver Eh Vale Vale Ah vale Creo que entiendo ya Más o menos Tengo que mirar Donde ha puesto Si ha puesto en grande O si ha puesto en pequeño Creo que Creo que es eso Lo que debes hacer aquí Es apostar tu dinero A la opción Que dé más dineros Y si pierdes Reiniciar tu partida En cuanto consigas 100 Debes ir al almacén 10 Y hacer lo mismo Apostando siempre en show O shun chi En mandarín Al final llegarás A tener 500 Que pueden convertirse En 4000 Si los apuestas bien A mi me salió eso No sé si lo estoy entendiendo Pero bueno No sé No sé Ah Que el problema Es que no sé Ah vale Si te lo dice aquí De todas maneras O sea Estos son 3 diferentes Estos son 3 iguales Entiendo No entiendo Bueno Esto si me paso Del número 10 Supongo Y eso si no llego Vale Ahora entiendo Ahora entiendo Claro la hostia Bueno al menos Ya sé como ganar Al menos ya sé como ganar Por eso me estaba Costando tanto Lo malo es eso Que no te puedes saltar Los diálogos Esa es la peor parte Ya sé como es Ya está Ya sé como es Ya sé como es Lo siento YouTube Siempre pido perdón Cuando la cago en YouTube Necesito sacar al payaso Porque no me estaba enterando El payaso ha hecho su aparición Su aparición más que necesaria Joder Ahora Es que 3 diferentes Si es difícil La puesta small En small Siempre te sale Siempre te sale mal ¿Cómo? No Antes me ha salido Dos veces seguidas En grande Voy a poner en grande No sé Es tan probable Que salga small Como big Así que Pongo en big Siempre y ya está Ahora sí ¿No? Chou ¿Cómo? Era chou Porque son 3 diferentes Creo que es eso Ay Dios mío Ay Dios mío De hecho son 3 diferentes Claro Pues mira Voy a poner en small Que sí que parece Que sale más veces Venga Es que no tiene sentido Hacerlo sin guardar la partida Esto Venga Voy a apostar siempre a small Daría rabia que saliera En el show O big Y ya Espero que no Venga small Venga Ahora sí ganamos ¿No? No me jodas No me jodas No me jodas ¿Qué sale? 50-50 50% De probabilidades Lo conseguiremos amigos Algún día ¿Y qué es lo que hay En la... En el almacén 10 Que es exactamente lo que hay Que no me he enterado Lo he mirado Pero es que no me entero De lo que es Lo he mirado en inglés Eso sí de verdad Venga Ahora sí lo hacemos bien Lo mismo creo Pero puedes apostar más Por lo que entiendo Ah vale 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 Ya entiendo Esto está hecho a propósito ¿Has sido o qué pasa? ¿Te imaginas que el fuego detecta Si ha guardado aquí o no? Y si guardas Te hace perder siempre Hostia en serio Pero que pasa Por favor Lo conseguiremos amigos Tenemos que creer Tenemos que creer Bueno señor Ya me voy No hombre Tiago Por favor Dame suerte Por favor Nada Gracias por pasarte Hombre señor Tiago Como siempre Se agradece Nos vemos Mañana O pasado Mañana no sé Si haré directo Y avisaré por Twitter Como siempre El tope ha puesto siempre Hombre Small Ahora sí Ahora sí Small Pues creo que no Creo que otra vez Big ¿Qué ha puesto en Big? Parece que sale más veces Big Realmente parece que sale más veces Big Ahora mismo Ya ha salido bastante más veces Big Vamos a apostar Big Siempre Ya está No me queda otra Al palo Vamos a apostar siempre Big Ya está Si es lo que me está saliendo Me está saliendo Big No tiene sentido apostar a otra cosa Venga Big 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 Lo peor eso Es tragarte el diálogo Si la cosa es hacer algo siempre Y a ver si cae ya Pero es que como da la casualidad Que no me salga Small Por favor Que me pegue un tiro ya En serio Estoy ya en mala suerte Pero Al nivel de los timings De Yohuan ¿Qué es esto ya? ¿Cuáles son las probabilidades De siempre cagarla? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? ¿Cuántas son las probabilidades? Me callo Es imposible hacerlo mal Tantas veces Tratándose esto De un juego aleatorio No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Voy a Big siempre Ya está Ya no cambio Este juego existe Supongo ¿Es una broma esto? ¿Me estaba saliendo siempre Big antes Y ahora me está saliendo otra vez Small? ¿Qué está pasando? ¿En serio? ¿Qué está pasando? Aquí tiene que haber algo raro No Es que no puede ser No puede ser Ya Ya no puede ser Prueba dos veces Apuesta Pequeño Y dos veces En Big Venga Voy a hacer eso Venga Esta va Esta va a ser Big Y ahora Las dos siguientes Small A ver Vamos a probar Primero Ahora Ahora Big La siguiente Ya son dos veces Small Small Demasiada casualidad Me empieza a parecer Demasiada casualidad No puede ser No puede ser No puede ser No tiene sentido Esto Estará hecho Para que la primera Siempre la pierda Al entrar Como sea eso Estamos jodidos Como la primera Siempre la perdamos Si o si Estamos jodidos No he ganado No he ganado Nunca aquí La primera vez Que entré aquí Que aposté También perdí Ahora vamos Small No tiene No tiene Ningún sentido Small Venga Venga Vamos por culo Está trucado En serio Que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo De verdad Que no lo entiendo No lo entiendo No tiene sentido Esto No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Empieza a pensar Que es que está hecho Para que pase así Es que no No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Es que no No puede ser No puede ser No puede ser Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vámonos Vámonos al otro O sea Todas estas veces Que he fallado Ha sido real What? ¿En serio He tenido tan mala suerte? ¿En serio? ¿Cómo es posible? Pregunta Pregunta totalmente En serio ¿Cómo es posible Que haya fallado Tantas veces? Seguidas Es que no No es posible Máxima apuesta 500 Mínima 100 Madre mía Vale Guardamos Yo casi me salgo Ya lo iba a hacer Por acto reflejo Madre mía Me fui un rato ¿Cómo te fue? Justo te has ido Y llegan a una En small Estoy en el sitio Ese donde se puede Apostar más Voy a apostar 300 Directamente Claro O sea Lo máximo que puedes conseguir Creo que son 4000 En el juego Quiero decir Vale Ahora Big Big Es Big ¿No? No Es small Pero bueno Me ha guardado Me da igual Sí, así decía Pero Tienes que tener suerte Pero es que Yo que sé No, es que no sé Cómo explicar El poco sentido Que tiene Lo que ha pasado Un show Un show O todos iguales ¿Cómo? ¿Cómo que un show O todos iguales? ¿Qué pasa? No, no me he enterado El caso es que Si sale show Es small No entiendo Con esta combinación Creo que puede ganar 4k Un show Un show O todos iguales Sí, pero es que Es muy poco probable Eso es mucho más difícil Incluso Paso, paso Apostamos 300 Y ya está Si luego el máximo Son 500 Venga Otra vez Big Vale Big Esto es Big ¿No? ¿Cómo? 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 Yo creo que el show Es en orden Vale Porque ha vuelto a ser Porque ha vuelto a ser Small Si sale show Me dice small Y si sale el otro También me dice small Bueno Sí, que puede ser Las dos cosas a la vez Ya, ya entiendo Ya, ya entiendo Pero claro Si es Uno, uno, uno Es 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 El nombre ese raro Y small a la vez Y si fuese 6, 6, 6 Es Big Pero Vale Ya lo he pillado Creo Ya lo he pillado Small Venga Eso es small ¿No? Vale 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 647 Tenemos el dinero ya Tenemos el dinero ya Guardamos Y lo vuelvo a hacer Otra vez Para ganar Para hacerlo de 500 No le ha hecho gracia Que le diga que no No le ha hecho gracia No le ha hecho gracia Que me vaya con tanto dinero Venga Ahora sí Ahora sí quiero Ahora sí quiero Sí quiero jugar Usted señor No sabe lo que acabo de hacer Ahora sí quiero jugar Estoy rompiendo la cuarta pared Señor Señor apostador Señor de las apuestas Small No Esa es small Es small Es big Claro puede ser big Vale Vale Sí Sí No entiendo Por qué no puede saltar El texto aquí Siempre lo puede saltar Pero aquí concretamente No Es como si estuviese hecho Para dar por culo esto Donde las apuestas No puede saltar los textos Aquí odio un poco A la gente de SEGA Sinceramente Es que quiero ganar más dinero Para Por si caso Luego más adelante Necesito dinero Para No perder los 500 Y quedarme sin nada Venga Es que en un sitio Tengo que dar 500 Y no quiero quedarme No quiero quedarme con 100 Small Muchas gracias Me dice el maldito Muchas gracias Me dice el maldito Muchas gracias Me cago en la hostia Te reviento la cara Te reviento la cara Te tiro los Los pocos pelos Que te quedan Venga Voy a darle a Vigo Otra vez A ver Conseguirlo Lo hemos conseguido Ya pero Quiero eso Quiero Estos 500 Extra Ahora vamos con Small Vamos con Small Ahora En la que consiga eso Ya está Es lo único que quiero Conseguir el extra De 500 Y ya está Esa es Small ¿No? Vale 1147 A tomar por culo A tomar por culo Venga Hasta luego señor Hasta luego señor Te acabo de arruinar la vida Venga Que te den mucho Que te den mucho señor Y ahora pues A ver si se como salir de aquí Vale Por aquí creo que es ¿No? Si Que alivio Madre mía Si llego a hacerlo esto Trabajando Me habría tirado Demasiado tiempo Vamos a dejarlo ahí Me habría tirado Demasiado tiempo Pues lo conseguimos Vamos a darle el dinero Al subnormal ese Que no entiendo Por qué Le tenemos que dar dinero En vez de una paliza Y lo lógico sería eso Darle una paliza Y no dinero Pero bueno En Shenmue 2 Quieren Que le dé dinero Y Le tendremos que dar dinero Venga Venga Déjame pasar Tengo curiosidad Por saber Cómo se veía El dibujito del mechero En la Dreamcast Se tiene que ver Horrible Vale Vamos a guardar aquí Y si no me equivoco El sitio donde estaba Eh El tío del equipo Del música Creo que estaba por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Ahí está Vale Seguimos El Yogo Ya tenemos el dinero Me cago en la hostia Dame el dinero Se lo daré en persona Bueno Vale Vale Parece bien O se viene pelea Sígueme Ah no Sam Larry Nos vamos ¿Te imaginas Que no le da el dinero Y les pega una paliza Y lo llevan Ante Ren Aún así O sea que Que consigues el dinero Pero luego Ni siquiera lo gastas Habría sido bastante F Eso Aunque todavía Tengo la sensación De que no le va a dar El dinero Al final Podría haber Llevado un papel Pintado Haciéndoles creer Que son 500 Hostia Me suena este Del trailer Recuerda este Del trailer Es el que ¿Eres tú el que me quiere Hacer una donación? Con una condición Quiero saber Donde está Yohanda Su Fácil No hay problema Tiene física Es el pendiente Ojo Ah pues Si se lo damos Que los dioses Estén contigo Me cago en la hostia Ah pues ya está No entiendo nada Pasarán años Hasta que Puedas estar Delante de mí O algo así Ah tiene el pelo largo Con físicas también Que bien Tenemos que repetirlo Aquí no hay En plan Que cambie la historia Ni nada O si Cambie la historia ¿Cómo? ¿Cómo? Que ha cambiado La historia De verdad Otra vez estoy aquí Apalizado No me puedo cargar La partida Pero No lo voy a hacer ¿Estás consciente? Me has traído Tú aquí ¿Dónde está Ren? ¿Por qué no simplemente Lo dejas Te rindes? Ren significa Cuchilla No sé No sé Me harán daño Sin No sé No es una broma La próxima vez Te pueden matar Debo ver a Ren Pero estás herido ¿Me estás diciendo Que tengo que dar Otros 500? No hay ningún problema Me curaré No sé No sé cuánto ¿Me estás diciendo Que tengo que dar Otros 500 Y hacer el Quick Time Event? ¿Por qué me parece Que eso es así? ¿Por qué me da la sensación De que tengo que dar Otros 500? ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas A que tengo que dar Otros 500? Espérate que no puedo Subir ahora por aquí El boss va a ser La rampa esta Venga ¿Qué te apuestas A que me piden Otros 500? Es que lo estoy viendo Venir No, el boss Es este Este es el boss No, pues nada Pasa, señor Estoy viendo que me van A pedir Otros 500 Ya lo verás Estoy viendo Que se viene Si quieres verlo Tienes que darnos Otros 500 Ya lo verás Vale, si viene pelea Creo Vale, sí ¿Dónde ha ido Ren? ¿Qué? He preguntado ¿Dónde está Ren? ¿Y crees que te lo diremos? Bueno, que yo Que te lo diré ¿Crees que te lo diré? No me da tiempo Hacerle el puñetazo Ese, eh Si es que no veo Ni dónde estoy ¿Por qué ponen la cámara Así aquí en este sitio? No me da tiempo Hacer el puñetazo No me da tiempo No me da tiempo Hacer el puñetazo ¿Qué me estás contando? Entonces ¿De qué sirve? Me da todas las hostias Y no le doy ahora Nada Es absurdo El sistema de combate Es peor De lo que pensaba Que por cierto Este no es el tío De la entrada Que me ha ganado Vale Vale, esto no me lo esperaba Esto no me lo esperaba Dime que no me han robado dinero ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto dinero tengo? ¿No se puede ver el dinero que tengo? Uy, esa con las fotos sin querer La que me han robado dinero Los malditos Como me hayan robado dinero El dinero me voy a cabrear Vale Ya verás Danos otros 500 Es que lo estoy viendo venir Ya lo verás Que por cierto ¡Eh! Hostia, que no están aquí estos Oh oh ¿Será por aquí a lo mejor? Puede ser, eh No Vale, tengo que pegar palizas Hasta que me lleven a Sí Tiene pinta, eh Tengo que pelear Hasta que me lleven A donde están estos Que se han ido De aquí A ver, también Era un poco lógico Que no estuviesen en el mismo sitio Sería un poco raro Que si Bueno Ah, no sería raro Porque es un juego Al fin y al cabo antiguo Pero Está bien el detallito ese De que estén De que estén En otro sitio Ahora, diferente ¿Quién demonios eres? ¿Dónde ha ido Ren? ¿Qué? Pregunto que ¿Dónde está Ren? ¿Qué crees que te lo voy a decir? Venga, lo mismo Venga Ahora sí Joder Vale, buena Vale Ahora sí Como se nota Que ya no estoy intentando Hacer Lo de antes Ya somos millonarios Te lo has perdido Supongo, ¿no? Hemos dado los 500 Me han llevado con Donde estaba Ren Y Ren me iba a contar La información que necesito Pero ha salido Un quick time event Lo he fallado Porque no me lo esperaba Probablemente esté en el Vale, vale, vale He fallado el quick time event Y me han pegado una paliza Y Y se han ido con el dinero Sin decirme nada No, pero simplemente Tengo que dar con ellos Y ya está No hay más La otra es por aquí Y al menos tengo la información De dónde están Mierda Mierda Y bueno, había conseguido 1100 y pico Había conseguido ya Los 500 extra O sea, ahora tenemos 600 y pico Venga Venga, pelea, pelea Venga Lo sabemos, lo sabemos ¿Le da un golpe a los tres? Eran muy flojos estos No te lo puedo decir Si ya me lo han dicho De todas maneras Me lo han dicho ya En el parque Pigeon Vale, está donde la fuente ¿Cómo? O sea que a cambio de sitio Ahora O me están mintiendo Sin más Ah, está en otro sitio ¿Me estás diciendo Que está en un sitio Diferente ahora? ¿En serio? O sea, a lo mejor Cada vez que les pregunte Me van a decir Un sitio diferente Bueno, el caso es que Uy Cinemática O sea Un río ¿Estás bien? ¿Has visto a Ren? ¿Eh? Ren está en el parque Pigeon Vale, sí Vale, no se lo quería decir él Para que no le hiciese daño Si viene pelea de boss Ahora sí Tal vez no tiene que pelear ¿Cómo? Nada lo parará Pues no Hasta que no Cumpla la venganza Que realmente Ese no es un Una buena moraleja Perseguir la venganza Cueste lo que cueste Es una muy mala moraleja De hecho Vale, pues en principio Está aquí El tío Míralos Míralos Con el equipo de música Y todo Vacilando con mi dinero Ese chico Tiene que estar Palizado muy mal Bueno, que tenemos que estar Muy mal de la paliza Ahora mismo Pues míralos ¿Cómo está? Es él Ese es mi dinero Malditos ¿Lo podré recuperar El dinero? Tú No se lo esperaban Si quieres Mantener tu promesa ¿Dónde está Yohanda Su? Eres maldita mente Persistente Me preparo para el Quick Time Event Por si acaso Te lo puedo decir Te lo podría decir Si quieres saber Píllanos primero En serio En serio En serio ¿Me estás contando esto? ¿Los tengo que encontrar ahora? ¿En serio me lo estás contando? Menos mal que ya me sé Los escondites Más o menos Los sitios A los que pueden ir Ah no Que simplemente Los tengo que pillar No se trata de Que se van a esconder Ni nada Hostia Pero si no puedo pillarlo Ahora tengo que intentar Ir atajando Vale De aquí no puedes salir Amigo No tienes salida aquí No tienes salida Salida Que diga Pero estás Ayuanda Su Ha sido rápido Vamos Si me puedes ganar Te lo diré Hostia Mola Tenemos que encontrarlos Y luego pelear Con ellos Contra ellos Cómate esa Te la has comido Tú sigue Buenísima Uy Uy Ahora sí Te la has comido Bonito Bonito Uppercut Nunca falla El PIDAP Y la venganza Nunca es buena Mata el alma Y la envenena Exactamente Pues bien dicho Era fuerte ¿Dónde está Yo ande a Su Obviamente no lo sabe Lo sabe Ren Ren No sé nada sobre él Pregúntale al jefe Debería estar en la plaza De la suerte Un edificio bajo construcción Vale Llévame allí Ah me va a llevar Vale Sígueme Hostia Si lo ven Si Ren De que Que me está diciendo Dónde está Espérate A que sale corriendo ahora O algo así ¿Qué te apuesta Que sale corriendo? Cuidado con la trampa A eso me refiero A que sale corriendo ahora Igualmente me ha dicho Más o menos Dónde puede estar No ves Esta parte está mucho mejor Cuando quitas la parte De relleno y eso Mejora mucho el juego La parte de tener Que ganar dinero Es lo peor que tiene Con mucha diferencia Y los minijuegos En el primero Molaban un poquillo más Lo que pasa es que Vamos a ir andando En serio No hace falta Seguirle realmente Venga Ahí te quedas En principio Creo que sé Dónde es Parece que no hace falta Encontrar al resto Puede ser que vayamos Directo a donde está Ren Me he perdido ¿Cómo que te has perdido? ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me tengo que seguir? Sí o sí Le tengo que seguir Sí o sí Hay que seguirlo A ley ¿Me cago en eso? ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser Sí o sí A la fuerza? En serio Encima Partimos desde el mismo sitio ¿Cómo que ¿Qué significa Me he perdido? Si he pateado Estos sitios Ya Incansables veces ¿A qué viene eso De que me he perdido? Estaba hablando bien Del juego Ya tengo que poner La parte esta mala No tiene sentido Si tenemos Tenemos todos Los mapas Del juego Ya El juego Ya debería entender Que sabemos Movernos Por el mapa Del juego Hora de tomar agua No sé yo Lo mismo Dejo de seguirle Creo que me quedo Atrás Si no le Si no me muevo yo Ah mira Puedo hacer zoom Porque me da la sensación De que en cualquier momento Va a salir corriendo Me da sensación Todo el rato Va como muy aliviando Ah mira Está hecho esto Para ir mirando Los detalles del juego Y eso Esto en la época Era la hostia Parece que no Pero Esto en la época Era Vamos Gráficos de última generación Esto era muy vasto Antes Aunque bueno El Quake 2 Bueno Si A ver Los juegos de PC Creo que por esta época Eran muy buenos En 2001 Es que ya había salido Half-Life 1 A ver Bueno Gráficamente Tampoco te creas Que es una locura Pero claro Creo que es del 98 El Half-Life 1 Entonces si puede competir Con este Vale Esto no creo que sea Esto no está En construcción En construcción Simplemente está roto Y ya está O sea Y me estás diciendo Que yo no podía ir A donde estamos yendo A no ser que me lleve A un sitio Por el que no puedo pasar Yo solo Solo eso Tendría Explicación Vale Creo que es eso Si Claro Por ahí no puedo pasar Yo Vamos a girar A la izquierda Ahora Si 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 Eso es la una What A uno que la hora Empezó más tarde Hoy Media hora más tarde ¿Qué significa Horra? Vale Quick Time Events Se vienen Atentos Como lo sabía Son difíciles los Quick Time Events Pero molan Que no es como en otros juegos Como que tienes Tanto movimiento en pantalla Te ponen Te ponen más nervioso Vale Y como falle Repito desde el principio Creo Ren Mira Echa un vistazo Que gran vista Como mola Como se ve Bueno Hora de decir adiós En serio Te echaré una carrera En cualquier En cualquier momento Ah vale Tengo que repetir Si o si Vale No pasa nada Los botones Son los mismos No salen En plan Aleatorios ¿Por qué pasa El otro tan rápido Y yo soy tan torpe? Vale Es que La pantalla esa Del Quick Time Events Que he fallado Es super rara Vale Es que está mal hecho Si se caen los dos Uy eso El espejo Parece que todavía Estás vivo Si Se le ha caído a Ryo Eso no? Claro Debe haber una historia Detrás de eso ¿Qué es lo que quieres Con Su Sabe Sobre Conoce al hombre Que mató a mi padre Un chico Buscando venganza Eres muy joven Para eso ¿Qué sabe un maldito Ladrón Sobre eso? Hablas como Como un Adulto Pero huelo Dinero En esto ¿Qué? Te diré Donde está Su Está en Kowlund O algo así Kowlund Guardé mi Mantuve mi Promesa Ahora quiere Quiere Un poco de ese Dinero Estaré en Kowlund Puedes pasarte Luego Ok Si es que se cree Que es por temas De dinero Y cuando lo consigamos Pues le daremos Parte del dinero ¿Qué pasó? Tengo que irme De Hong Kong ¿Te vuelves A Japón? No Tengo que ir A otro sitio ¿Dónde? No tiene nada Que ver contigo Ah otra vez O sea Un poco tonto Río con el niño Me cago la hostia Podría ser Más educado ¿Y esto? Es casi Hora de irse De Hong Kong Vale Esto es lo típico De los juegos De antes Lo típico En el momento Que pase Que hagas esto Ya no podrás volver No sé qué Antes de irte Asegúrate De que Las tareas Creo Los deberes O algo así De Río ¿Cómo? Ah Que me despida De la gente Que ha conocido Algo así Tan pronto Como Río Le diga adiós A Xiu Jing Se irá A Koulun Koulun Vale Tenemos que hablar Primero con ella Creo Antes de irnos De todas maneras Solo La única Que sé Donde encontrarla Es a esa El resto Ni idea ¿Ya te vas? Sí Antes de irme De Hong Kong Quiero decirle Gracias a la gente Que conocí aquí Y tú eres El primero Ha sido Eres de mucha ayuda No es para tanto Gracias No tienes que darme Las gracias Pero No sé dónde vas Pero ten cuidado Río Sí Tú también Cuídate Mola Sobre todo Los ojos De los personajes Están muy bien hechos Lo que son Las pupilas Y eso Es lo que mejor Está hecho De Ariyogo Pues bueno Creo que Justo este sitio Es un buen sitio Para dejarlo Así que vamos a guardar aquí Y aquí con el sol Y todo Increíble Esta zona se ve guay Esto Ojalá Ojalá lo hubiese jugado En su día Esto Esta zona En su día Te tenía que volar La cabeza Con los barcos Ahí moviéndose Y todo El sol El cielo Esto verlo En 2001 Tenía que volverte loco Creo yo Qué pena Que no pueda tener Esa sensación De De lo que Tenía que ser Ver esto En 2001 Eso ya nunca Lo sabré Pero viendo esto Me hago un poco A la idea De lo que tenía que ser Hay mucho detalle Aquí en movimiento Y eso Mola un montón Pues bueno Este episodio Ha sido bastante mejor Que los otros Este ha sido Un no parar De hacer cosas La parte peor Es el tema De la apuesta Pero bueno Al menos Ya hemos sabido Lo que hacer Y lo bueno Pues eso Que hemos ganado El tío ese De roca Unas cuantas veces Hemos ganado Todos los pulsos Que hemos hecho Bastante nice Creo yo Así que Pues gracias Por haber visto Este cuarto episodio Y no sé si Bueno a ver Siendo un juego antiguo Si vamos a una zona nueva Imagino que será muy pequeña Y será a lo mejor La zona final ya Yo creo que Creo que acaba ya El juego Y normalmente Los juegos antiguos Cuando te ibas A la zona Esa típica Cuando pases De este punto Ya no podrá volver Cuando te decían eso Es porque ya iba a acabar El juego prácticamente Así que yo creo Que quedará un directo más Pues bueno Os espero En ese próximo directo Así que gracias Por estar por aquí Like si os ha gustado Comentad por aquí abajo Lo que queráis Suscribéis al canal Y sobre todo Seguid el canal de Twitch Para que estemos Por aquí hablando Igual que con Yoshi Tiago Y demás Gentes Buenas Y ahora si Adios Tienes 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 Tienes